Inwood Community Service es una organización que ofrece servicios a nuestra comunidad en el campo de salud mental, ofrece programas sobre uso y abuso de sustancias controladas, ofrece programas de inglés para la familia y asimismo ofrece programas para nuestros niños después de la escuela. Inwood Community Service también ofrece programas de trabajo durante las vacaciones para nuestros jóvenes. Llame al teléfono que está en pantalla y pida información sobre los diferentes programas y servicios que ofrece Inwood Community Service a nuestra comunidad. Y ahora mis amigos veamos esta interesante entrevista. Amigos televidentes de Hechos y Gente, nos encontramos nueva vez en Inwood Community Service y hoy con el privilegio de tener una de las jóvenes consejeras de esta organización que trata con los programas de nuestros jóvenes. Yolisa Fajardo es casualmente directora de uno de los programas que se ofrecen aquí para beneficio de nuestra juventud, de nuestros jóvenes de los 14 a los 24 años. Y hoy vamos a hablar casualmente del programa que ya se inició el reclutamiento para que nuestros jóvenes puedan aprovecharse y de las facilidades que ofrecen estos programas. Bienvenida, Yolisa. Ay, gracias César por tenerme. Háblanos un poco, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo tú ves esa interrelación con nuestros jóvenes por parte de Inwood Community Service? Bueno, la aplicación se ingresaron el lunes de la semana pasada, el 13 de febrero, y aproximadamente tenemos 300 aplicaciones ya en el sistema. Ya, en el chin de tiempo, ¿qué ha pasado? En esa semana, tenemos una semana y un día. 300 y tantas, pues este año se va a romper récord, entonces. Eso es lo que esperamos, si Dios quiere. Así es. Nosotros lo que queremos es que los más, como se dice, los jóvenes puedan aplicar. Mientras más se apliquen, mejor todavía. Hay muchas facilidades. Yolisa, háblanos un poco del programa. ¿Cómo en realidad es que se benefician nuestros jóvenes de los mismos? ¿Y cuáles son las áreas que mayormente hay disponibilidad para beneficio de los mismos? Sí, bueno, el programa son dos diferentes fases. Nosotros trabajamos con los jóvenes de 14 y 15 años. Esos jóvenes hacen algo que se llama Project Based Learning, que es más aquí en la oficina o en un espacio con nosotros mismos. Nosotros traemos a staffing que lo pueden ayudar a hacer un sinónimo de proyectos. Para los jóvenes de 16 para arriba, nosotros los mandamos a trabajar a una clínica, a una agencia, una oficina, un gimnasio, algo en arte. Puede ser automáticamente donde sea en la ciudad que necesite la ayuda. Yo pensaba que, por ejemplo, en estos programas trataban de enrolar a estos jóvenes en áreas donde ellos han mostrado ya talento, donde han mostrado ya motivación de participar de esas facilidades. Sí, claro. Entonces nosotros tenemos aproximadamente 150 lugares de trabajo donde ellos pueden, de donde ellos pueden escoger. La mayoría de los estudiantes escogen o participantes escogen algo que les guste. Desafortunadamente nunca hay un programa perfecto donde todo el mundo encuentra exactamente lo que quieren, pero pueden encontrar algo que pueden tratar. Y al final del verano, al final de las semanas, pueden decir, mira, me gusta esto, quiero volver a seguir haciéndolo. O mejor no me gustó, tal vez puedo tratar otra cosa en el futuro. Fantástico, fantástico. ¿Cómo realmente los jóvenes, ya sabemos que sí, eso se está haciendo en base prácticamente a un sorteo, hacen su aplicación a través del internet, el código que se presenta, el PIN que se presenta, y a través de eso hacen sus aplicaciones y obtienen las informaciones de los programas. Ahora a mí me gustaría ver, ahondar un poquito más, ¿cuál es la relación, la participación que tiene Inwood Community Service con estos programas? Porque los programas son ofrecidos por la ciudad, a través de las diferentes organizaciones en nuestras comunidades. Exactamente. Nosotros somos uno de los proveedores que nos dan fondos de la ciudad para manejar este programa. Ahora nosotros recibimos aproximadamente una locación de 800 jóvenes, hasta más, yo creo que son 900. Y nosotros somos como el centro donde ellos vienen, nosotros los reclutamos, recogemos todos sus papeleos, los rolamos, hacemos su orientación, lo ponemos en el trabajo que van a trabajar. Nosotros somos los que le pagamos, entramos en el sistema de información para pagarle. El pago de PIN de la ciudad, claro, pero nosotros hacemos todo ese proceso. Sí, siguiendo el guía de la ciudad. Exactamente. Es más natural. O sea, ustedes lo que son es un enlace entre la ciudad y los participantes. Podríamos hablar de, por ejemplo, porque algunas veces la motivación de saber que un joven que se enrola en un programa de esto va a obtener algún recurso que le va a permitir cumplir con alguna prioridad que tenga, con la misma universidad donde está estudiando, con la misma escuela o los mismos estudios que está realizando. ¿Hay algún mínimo, se establece un mínimo para estos jóvenes en cuanto a sus ingresos? El mínimo, el máximo, ellos pueden trabajar 25 horas a la semana. Es el máximo, no hay mínimo. Si un joven por lo menos no puede completar sus horas porque van a la escuela o porque tienen otro trabajo o porque simplemente no tienen el tiempo, pueden trabajar eso. Nosotros no le quitamos el trabajo porque no puedan cumplir lo máximo. ¿Podemos hablar de los ingresos que tienen? Sí, claro. Para los jóvenes de 14 y 15 años, la ciudad le da un stipend. El stipend son de 700 dólares. 700 dólares. Que viene siendo... Por el programa completo. Por las seis semanas. Pero cobran semanal, cada semana cobran al menos 100, 150 dólares, 125, algo así. No estoy segura en términos de los jóvenes de 14 y 15 exactamente la cantidad por semana. Para los jóvenes que ya son de 16 para arriba, ellos cobran al mínimo. Ellos pueden trabajar sus 25 horas a la semana al mínimo que son 15. 15 dólares la hora. Bueno, es un buen incentivo para esos jóvenes porque muchos necesitan de ingresos que les permitan comprar sus libros, comprar las cosas necesarias para seguir sus estudios o comprarse alguna computadora para trabajar en la casa, cualquier cosa de esas. De verdad que estos programas juegan un papel de mucha importancia en nuestros jóvenes, en lo que es su presente y en lo que es la preparación para su futuro. Háblanos un poco, Yalice, sobre tu experiencia de estos programas. Bueno, yo misma empecé como una participante de Swipee a los 14 años. O sea que tú conoces bien todo el proceso. Desde el principio hasta el final. Yo empecé a los 14. Para mí, mi experiencia con el programa fue, me enseñaron la fundación de qué es trabajar. Que es ganar experiencia en diferentes áreas. Que uno dice, yo decía, yo no estoy segura si quiero trabajar con niños. Trabajé con niños, me encantó la experiencia, lo quise hacer por varios años. Después cogí un break e hice otra cosa, que también fue por el programa, que también me gustó. Tuve diferentes experiencias gracias al programa. Entonces, hoy en día, con los jóvenes, yo me siento que yo me puedo relacionar con ellos, porque yo estoy donde, yo he estado donde ellos están. Y puedo explicarles más o menos para que ellos sepan cómo obtener esa oportunidad y manejarse mejor. Hay algunos de ellos que piensan que es solamente un trabajo, solamente para que, para cobrar un dinero. Pero al final del día, ellos están ganando una experiencia. Seguro que sí. ¿Actúan ustedes, las organizaciones que son el enlace entre la ciudad y los jóvenes, también como una plataforma de soporte para después que pasan estos seminarios o este entrenamiento, ayudarlos a ellos a seguir adelante en otras áreas? Sí, claro que sí. Entonces, yo tengo un listado de correos electrónicos de todos los participantes que han pasado parte del programa en los últimos tantos años. Cada vez que a mí me mandan un correo con una oportunidad de trabajo o de un internship, yo lo que hago, voy, busco mi lista y se lo mando a los jóvenes. Y también incluso cuando yo recuto para mí, para las personas que van a trabajar directamente conmigo, las primeras personas que yo busco son esos participantes que ya hicieron los programas anteriormente. O sea, que yo no puedo trabajar contigo. No, pero sí puedo trabajar en el sentido de que hoy podamos estar juntos dando informaciones para que nuestros jóvenes se puedan dar ellos mismos la oportunidad. Porque muchas veces la mejor oportunidad que puede haber para un ser humano es la oportunidad que se da él mismo. Y aquí usted joven tiene la oportunidad de lograr integrarse a áreas donde usted tiene inquietudes, donde usted tiene talento, donde usted quiere y piensa que puede ser una base de sustentación para su presente y el futuro suyo en la sociedad. Así que nada, estamos cumpliendo aquí con un compromiso también, ¿verdad? Lo más importante es aplicar. Si no aplican, no tienen oportunidad. Así mismo. Nuevamente quiero mostrar aquí, ahí está el PIN. Desciframe bien eso. Las aplicaciones están siendo traducidas en español y en otros lenguajes que en 60 años es la primera vez que es. La primera vez que sucede eso. Ah, qué bien. Para facilitar todavía más la integración de los jóvenes. Exactamente. Y nosotros incluso si los jóvenes necesitan una ayuda, aunque si no entienden o no se sienten cómodos ellos mismos aplicando, ellos pueden venir aquí a la oficina, nosotros les ayudamos para que ellos puedan aplicar. Fantástico, fantástico. Ya lo saben, jóvenes, la mejor decisión que podemos tomar en la vida es aquella que nos dan la oportunidad de nosotros crecer. Crecer como ente social, crecer como persona, pero sobre todo crecer como profesionales. Y eso es la oportunidad que están recibiendo ustedes a través de organizaciones como Inwood Community Service para que ustedes formen parte de estas facilidades que da la Ciudad de Nueva York en beneficio de nuestra juventud. Así que, Yalín, Yalín, Yalín. Yalice. Yalice. Gracias, Cazajardo. Gracias nueva vez por estas valiosísimas informaciones. Y espero que, oye, usted facilita bien las cosas. Bueno, en eso tratamos. Y eso que no quería, no quería. Y mira qué bien lo haces. Gracias, César. Ok, felicidades. Gracias, gracias. Amigos, seguimos con Hechos y Gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!